Bueno, muchas gracias por la bienvenida. Contento y agradecido con Dios por esta linda oportunidad que me brinda y con el cuerpo técnico y los directivos que hicieron posible. Bueno, encontré un grupo muy trabajador, muy intenso y creo que nos estamos preparando muy bien para lo que se viene. Bueno, más que todo por la banda derecha, un jugador de ida y vuelta, comprometido a la hora de defender y a la hora de atacar y nada, manejando la intensidad siempre. Bueno, que la idea de él es utilizarme como interior y que aproveche mucho la pegada que en la altura me va a beneficiar mucho y bueno, espero sacarle provecho a la confianza que él me está brindando. Fue un equipo muy joven, combinado con uno que otro veterano, muy intenso, se trabaja muy bien, nos preparamos muy bien y creo que lo estamos haciendo muy bien para lo que se viene. No, la verdad que no, no lo pensé mucho, incluso tiempo atrás estaba la oportunidad de venir y no se pudo dar y ahí fue cuando regresé a Envigado, a préstamo, pero tenía ya todo listo con Independiente Santa Fe y no se logró concretar. Y ahora que me volvieron a brindar la oportunidad, no lo pensé dos veces porque hace tiempo el profe Harold venía hablando conmigo del interés y yo también quería darme ese desafío. Espero estar al máximo. No, que vengo a dejarlo todo, aprovechar la oportunidad que me brinda Independiente Santa Fe, demostrar las capacidades que soy capaz de dar y nada, que estamos trabajando muy bien para darlo todo. Gracias. Gracias.